Si la ves, dile que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado Que me tiene enamorado Y en los días se han pasado Y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño Y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Si piensas que tal vez me muero Porque ella no está llevada Dile que al final de todo Aunque pensándolo bien Mejor dile que ella no me ve Si la ves, dile que todo ya que no me he pasado Si la ves, dile que estoy bien Dice si luego que de esa casa le he regalado todo Hasta la bicicleta Si la ves, dile que todo es Me fila completa Que tengo tres niñas que te toquen Dile que yo estoy muy bien Dile que yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Si piensas que tal vez me muero Si piensas que tal vez me muero Tengo no la razón, pero Vamos a darle esa samba, tú le Vamos a recontar Mira Ahí Hace ya tiempo que no sé nada Estaba con alguien pero ya estoy free Estoy pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Dime si estás por ahí Hace ya tiempo no sé nada Hace tiempo no sé de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Estoy pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Dime si estás por ahí Hace ya tiempo no sé de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Estoy pa' revivir viejos tiempos Dime si estás por ahí Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón De madruga donde quiera ¡A tu ley! ¡Ay, ay, 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 ay! Eres un corazón Ahí Que desnuda de impaciencia ante tu voz ¡Escúntale! ¡Vamos! Ponte un corazón ¡Eso! Que no atrapa su cordura ¡Vamos, arriba, entonces! ¡Va, va, va, va! Tengo un tiempo ¡Vamos, para! Para toda mi nariz Seguro Seguro Cierre de madruga No, 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 pasar la noche en vela Mojaré en ti No, 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 pasar esta locura Mojaré en ti No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estos son los cuatro muchachos, muchachos, ¡vale para! ¡Eso! Te vas a morir, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Dile más, dile más, ¡vamos! Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir ¡Vamos arriba entonces, ¡vamos! ¡Vamos! Pero recuerda, nadie es perfecto y con la verdad Todas mis cosas mejores tendrás, ¡ay! Pero cariño sincero jamás, ¡no, no, 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 no! Te vas a olvidar, tú te dejas y que cambiarás La locura que tú ya verás, ¡ay! Será tu cárcel y nunca, nunca, nunca saldrás De tu mano yo aprendí a beber agua, ¡ay! Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, ¡ay! Porque yo corté mis alas, y el apiste que me daba Fue tan poquísimo party, no yo te amaba, ¡ay! Fue mi canto para ti, siempre completo, tal y sincero Sin ti no pude volar a otro cielo, tu ves, pero Pero me dejaste solo, confundido y olvidado, ¡ay! Y otra mano me ofreció el fruto del agua, ¡ay! Pero recuerda, eres perfecto y tú lo verás Cada vez mis cosas mejores tendrás, ¡ay! Pero un cariño sincero jamás Repítico Olvidar un beso que cómo te dejas y que cambiarás ¡Que cambiarás! Por la aventura que tú hermanas Será, será, será tu cárcel y nunca, pero nunca saldrás Mírame, mírame, brujo, brujo, mátame, brujo. Quiero sentirme, ya llegó mi vida, ya llegó tu mente. Me siento tan solo, quiero devorarte. La noche es oscura, brujo, 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 brujo. Te abrí la puerta, te brindé mi amistad y no fue suficiente. Y aquí sentado, a veces me pregunto por qué tú me mientes. Lo que quieras me pides que yo te lo doy para que estés consciente. Mira, interioriza para que esto aquí no se ponga caliente. Mírame, 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 brujo, mátame, que quiero sentirme. Ya llegó tu mente. Me siento tan solo, quiero devorarte. La noche es oscura, brujo, 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 brujo. Mírame, mírame, brujo, brujo, mátame, que quiero sentirme. Ya llegó tu mente. Me siento tan solo, quiero devorarte. La noche es oscura, brujo, 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 brujo. La noche es oscura, brujo, 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 brujo. Mi corazoncito está de luto por tu amor. Prende dos velitas y te escribe una canción. Es un poco honesto y se llena de complejos. Pero se cree tu dueño, mira qué imaginación. No le digas a nadie lo mucho que te quiero. Yo soy un bohemio loco. No se lo comente al pueblo. No le digas a nadie que tu vida es mi vida. So Pretty Greenlee, conagens, yo sí, soy un bohemio loco. No le digas a nadie que me dijeron. No, 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 no. Tu hombre, si tú no me respondes El corazóncito es mío, mío Mami, no le digas a nadie Estos son los cuatro Tocando tu corazón Privilegio, dos No reglaron Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A tu hombre eso le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Repítale la dosis Que solo por un beso Eso Que solo por un beso Que solo por un besito Me llevo al infinito Por un beso de su boca voy al cielo Hablo con Dios Alcanzó las estrellas De emoción A ver cómo te explico A ver cómo te explico Encerrar los ojos Y la boca explica Eso está en tu mente Qué cosa más rica Es porque el embrazo Que solo por un beso Que solo por un beso Que solo por un beso Con ella soy feliz Con ella soy feliz Tan solo por un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo Hablo con Dios Alcanzó las estrellas De emoción Ahí na' más Mira estos son los cuatro To listen to me A tú no sabes na' Con un beso tuyo Como tú me pones a mí Queda que cupido a ti te pregues Déjalo Con la plaquita del amor Deja que haga su trabajo mami Que la te lleva y no lo pienses No lo pienses más Que la voz entremos en calor Que tenga la vida Con la plaquita del amor Con la plaquita del amor No te eches pelado, ¿me entiendes? Tú le DJ haciendo lo que sabe hacer De Cuba para el mundo Tranquilo, que estos son los cuatro Yo no me confundo Estás escuchando a Dado DJ Los 4 Oye, déjame decirte en realidad que soy Mira Aléjate de mí, hazlo pronto antes de que te mientas Tus celos se hace gris, yo ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor, descalza Un ángel me cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir, oh, a quien más quiero ¿Cómo? ¿Cómo? El jefe, a quien más quiero Y mi cole pa' jalecita, si mira Oye, yo no soy tu príncipe azul ni tengo modal Mi canto serenata en los portales Mamita, soy a mi manera La que quiera que me quiera, sino que se queda afuera Oye, sigo a lo malo, malo, malo cuando yo quiero Cuando yo quiero, malo, malo, malo y me confiero Yo soy un metatán, yo soy un monstruo Soy vengo brutal para hacerte sin ser La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo Yo soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Pero hasta soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar ¿A quién más? Y te cogió Maiko Mi alma Con Juca y Junior Ya te lo dije Mantén la calma Díselo Maiko Y me quedé soñando Eso Con la ilusión la cuesta Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón Y en el baúl sin fondo De mis decepciones Al estar agrado en el tiempo Posicionado con verte Se envejecieron mis ojos Se marchaba mi mente Será Si aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fumé cuando nuestras ganas Será 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 Porque el tiempo fumé cuando nuestras ganas Será Yo puedo crecer que no soy, a que tú no me quieras, y tú se busca otra, y tú se busca otra, mami Yo puedo crecer que no soy, a que yo no me ame, y tú se me ama otra, esa es la solución Lo que no puede pasar es que tú sigas así, porque tú me loco, ¿sabes? Aquí no es eterno, aquí yo soy lo de ti, pero soy loco por ti Al encargar el tiempo, me he accionado con verte Te marcharon mis ojos y marchitaban y me empezaron Será, 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 será la luna, será, 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 será la luna, será, 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 será las ganas, será Espérate, espérate, que la cosa no haga así como tú dices, no señor, mira, vámonos Oye, abre un sogo, mira pa' reír con la cosa muestra Y el gente de la vida, abre un sogo, mira pa' reír con los so're De todas tus mentiras guardo más sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haya la locura De creerte una vez más Nomás regálame la última luna Una noche que no olvide jamás Desnúdame de a poco Bésame a los locos Aventame un momento Que no tengas fina Presióname en tus brazos Y québrame en pedazos Arrógalos al viento Ámame una vez más Estúdame, apúrate Quiero ser tuyo, ¿me entiendes? Ayúdame, dame cualquier cosita para yo sentirme como un niño Écheme tú pa' atrás Ayúdame otra vez Libera tu elente Y dame la suelo que yo quiero sentirme Ser tu pez Si me he sentido mejor En otro tiempo no me acuerdo Así que vuelvo ya a querer Llenorla Nada más difícil que decirte adiós Tú no sabes nada Porque sé muy bien que nunca más Ayúdame olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel, tu mirar Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Enrédate en mi pelo Consúmeme en tu fuego Y muérdeme en los labios No me tengas que dar Depórame esta noche Con besos de mi asombra Y que mi propio nombre Me haga olvidar Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Y que no existe Ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Es que tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú Yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y tú todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Y que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Te di mi vida Te di mi tiempo Te di mi juventud Y también te di mi corazón Te di mi espacio Te di mi cuerpo Te di mi beso Y ahora te dedico una canción Y todavía me preguntas Si te amo Y todavía me preguntas Si te quiero Lo voy a escribir por Facebook Y todavía me preguntas Y todavía me preguntas Te di mi amor Te he dado todo lo que tengo Si te di mi corazón ¿Qué más te quieres? Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía me preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo ¿Tú de qué vas? Que no me pasas por el pensamiento Explícale todo Y todavía me preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? A ver Como que te estoy yo de otra forma Batule Vamos arriba No dudes más Espero buena Ahora sí No tengo más Si no tengo más Rápido otra vez, no dudes más, este es lo bueno. No tengo nada, no digo todo, no digo nada. Todo te lo he dado, todo te lo he dado, todo te lo he dado. Todo te lo he dado, todo te lo he dado. Todo te lo he dado, todo me lo he dado. Puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te da la gana Total es mi vida, es mi vida Y ahora es tú Puedes subir cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida, es tu vida Y ahora es mi Solo escucha, mira ¿A dónde crees que te vas a esconder si tu fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda? Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo Estamos locos y amor Y yo estamos locos Ay, locos y amor Si yo estamos locos Locos, locos y amor Y yo estamos locos Ay, locos de amor, tú y yo estamos locos, locos, locos de amor, yeah. Una loca como tú, le hace falta un loco como yo. Escúchame, le hagas las balas y quiso mi junta, que conmigo vaya y no me hagas preguntas. Es que Cupido se flechó y me flechó. Te llevo bien, pero conmigo se pasó. Te soy sincero, acabó porque te me cagaron y mi corazón lo destrozó. Para dejarme de ti no tengo valor. Me gustan tus ojos, tu pelo, tu sabor. Ahora empezamos con calor, no tengo que decir, porque me lleves loco. Ay, locos de amor, yo estamos locos, 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 locos y amor. Ay, locos de amor, yo estamos locos, locos, locos y amor. Puedes atarme sangre de las penas Sacarme todo lo que quieras y te da la 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 Haz lo que tú quieras Total es tu vida Vamos Es tu vida Y ahora es mi Ay, 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 ay Adónde crees que te vas a esconder Si de un patezco no se puede escapar Adónde crees que te vas a subir Y si no hay montaña que no puede escalar Y tú y yo, tú y yo, tú y yo Estamos locos y amor Y ya estamos locos Ay, locos y amor Y ya estamos locos Locos, locos y amor Y ya estamos locos Tú y yo Locos y amor, locos y amor, locos y amor Y ya estamos locos Locos, locos y amor Ahora que ya me digas a mi otra norma Que tengo cosas que sueñas con que me llegan Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo me volví a superar Ahora que me siento fuerte, la fuerza por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora fin, vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti, yo también despierto la calma Pero recuerdo de ti y se me descarra el alma Pero recuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero recuerdo de ti y mi mundo se hace frisar Cuando salíamos, cuando comíamos, cuando dormíamos Cuando tú y yo, si también la decíamos Muchos recuerdos de cuando discutíamos Pero recuerdo cuando tu cojillo de la mano te mira en la cara Fui un amor eterno Fui un amor eterno ¿Cómo? Fui un amor eterno Que domicen la vida, la prueba que nos ocurre Porque tú y yo ya no podemos ver la dirección Ahora ya, no hay más dolor Ahora sí, vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti, yo cada vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti, se me ha descalado el alma Pero me acuerdo de ti, y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti, y mi mano se hace chisa Es imposible, que yo me olvide de ti Como también sé, que tú remember me Me acuerdo de ti, y tu cara y tu boca y me ponen Me acuerdo de ti, yo cada vez pierdo la calma Me acuerdo de ti, y tu cara y tu boca y me ponen Me acuerdo de ti, yo cada vez pierdo la calma Volveré junto a ti A pesar de mi orgullo Volveré porque sé Que no puedo elegir Recordando ahora Días de otra latitud Recordando un niño que no me dejará Repitiendo gestos y palabras que Perdimos Volveré junto a ti Como cuando me fui Tú dime si estás Dispuesto a intentar De nuevo conmigo Tu largo camino Si aún eres tú Si ahora soy yo Como una canción sincera y nueva Tú dime si estás Si puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar ¿Cómo? Oh no Mira Volveré porque eres lo que me haces sentir Por lo que yo vuelvo a renacer Volveré A sentirle que en mis brazos Hacerle caso a ti otra vez Mírame como yo la miro sin miedo Mírame como yo la quiero Muy fiel Mírame como yo la quiero Muy fiel Mírame como yo la quiero Tú dime si estás Tú dime si estás Si puedo encontrar Si puedo encontrar De nuevo conmigo Un largo camino Dime si aún eres tú Si ahora soy yo Como una canción sincera y nueva Tú dime si aún eres tú Si puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar Oh no Tu mirar Ya te olvidé Ya te olvidé Eso Ahí nada más Vuelvo a ser libre otra vez Directamente desde el cuartel Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos Y prohibida para ti ¡Role! ¡Vamos! Y nada más que me tomiste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y aunque triste puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sabré Te fingiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte Ya perdiste el bésame Yo luché con el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé ¡Oh! Dice que me hagas chupo chupo Se mete en mi drama Dice que me hagas Y ya no piensan otra cosa Me meten en mi canal Necesito que me entiendas Yo te cuido Y va a ser mi cosa Que duro es durar Que no te dejo Difícil es amar No fácil es queso No puedo No te entiendas Que me hagas Nada más que me tomiste entre tus manos Te enseñaste mi lugar Yo lo sabía Y te dijiste puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Y te dijiste que jamás podio olvidarte Que después iré a rodarte Y a pedirte el beso, hombre Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Y ahora Y ahora Ya te olvidé Y ahora Y ya te olvidé Ole Como yo hago pa' que entiendas Que todo se acaba Hasta la belleza cansa Que no me llames Arancha Ay, así son Ole Así son las cosas Así son Me tira a ver Y yo te tiro rosa Dame mi rosa Yo te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Y yo Sí, yo mismo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio más pagado Pero ahora Vamos arriba Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida Si una vez dije que te amaba No vuelvas Ese error Explícale Es cosa de ayer Es cosa de ayer Oye Solo escucha Mira Oye Cometí el error Te decirte que te amaba Y tú Jugabas con mis sentimientos Oye Cometí el error De entregarme a ti Vete a ser feliz Y de verdad Que me arrepiento Oye Te escuché mi corazón Porque a mí me confió Y yo no tenía la razón Y yo todo me senté Con la misma piedra Con cabeza Y si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Hoy yo no arrepiento Y si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Yo lo sé Y si una vez dije que te amaba Y si una vez dije que te amaba No vuelvo a ser Ese error Dile camita Es cosa de ayer Oye Oye La vida es que es santa Y el tiempo es testigo Vamos allá Mira Dime que tú quieres conmigo Dime que tú quieres conmigo Que yo me voy a complicar Hasta atrás Y no te vayas mamacita No la dejes sola Que yo Que la voy a liquidar Rompatelo Dime que tú quieres conmigo Dime, dime, dime tú Que yo me voy a complicar Hasta atrás más Y no te vayas mamacita No la dejes sola No te vayas mamacita No la dejes sola No te vayas Que la voy a liquidar Esa Ahí nomás Que tú te vayas mamacita No la dejes sola Que la voy a liquidar Vamos allá Así me gusta a mí Así me gusta solo a mí Pa' que no vayas Pa' que no vayas el mundo Esto es solo Eh A tú no sabes Directamente de tu cuartel Así no te lo necesitas Llegamos Pero esta vez Con flor Eh Patolé Dime por qué lloras De felicidad Vamos allá Y por qué te ahogas Por la soledad Y por qué me tomas Fuertas en tus manos Y tus pensamientos Te van llevando Yo te quiero tanto Y por qué serás Loco te está rudo No lo dudes más Aunque en el futuro Hay amor enorme Yo no tengo miedo Quiero enamorarme No me ames Porque pienses Que parezco diferente Tú no piensas Es lo justo Ven pasar el tiempo No me ames Que comprendo La mentira que sería Sin tu amor No merezco No me ames Más quédate otro día No me ames Porque estoy perdido Porque cambia el mundo Porque es el destino Porque no se puede Somos un respeto Y tú así serías Lo que yo de mil veces No me ames Para estar muriendo Dentro de una guerra Llena de arrepentimientos No me ames Para estar en tierra Quiero alzar el suelo Con tu gran amor Por el azul del cielo Ay Dios Aquí llegamos de nuevo El jefe Para aclararte Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Sigue sin mí Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés No es que yo quiera Ni me escondas Ni que la piscina Me quede honda ¿Me entenderás? Cuando tú me llames Y no te respondas No me dejes No me dejes No me escuches Si te digo No me ames No me dejes No desarmes Mi corazón Con ese no me ames No me ames Te lo ruego Mi amargura Déjame Sabes bien Que no puedo Que sin nunca Que siempre te amaré No me ames Cuesta de sufrir Con este corazón Que se llenó De mil inviertos No me ames Para así olvidarte De tus días grises No quiero que me ames No me ames No me ames Y no volaremos Tú lo coñemos Hoy seguiremos siempre Juntos Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Yo también lo pienso Mira De marcha Así que Yo no intento discutir Y te lo Yo sabes Y lo sé Vamos arriba Al menos quédate Solo esta noche Si tú quieres Prometo no tocarte Estás segura Ahí Tal vez es que me voy Sintiendo solo Partar con esta sonrisa Tan definitiva Como tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Se dice Con cada hombre Hay una como tú Más o menos Pero Pero mi sitio Luego Me ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta vez Agachas la mirada Me pides Que sigamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono ¿Cómo? Pero a ti te amo Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Que se lo escucha Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Eso Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Explícale no Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Solo por eso Mami Para sentirme Un poquito Más seguro Mira, 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 mira Y si no quieres Ni decir En qué he fallado Que lo río Recuerda que También a ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No, te quiero No, te quiero Por mucho que yo quiera Estar junto a ti Lo que más quisiera Si no se puede Lo entiendo Comprendo Bueno Solo quería Que me convencieras Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Todavía no te lo he dicho Que mis problemas Sabes que Se llama tú El tiempo Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En qué he fallado También a mí Recuerda que También a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No, te quiero Y te me vas Como esta historia Entre Yo no quería Quererte Y no lo pude evitar Creí poder Detenderme Eso Pero mi corazón No lo puede desatar Explícate bien Yo no sé Mi amor Quedó buscándote Si te gano Pierdo libertad Yo no sé Mi amor Quedó Besándote Si yo no me quiero Enamorar Explícale Fuerte en silencio Mis besos Despídete Sin voltear Eso Porque al besarte Me pierdo Pero mi corazón ¿Qué le puede explicar? Yo no sé Mi amor Quedó Buscándote Yo no sé Si te gano Pierdo Libertad Yo no sé Mi amor Quedó Besándote Si yo no me quiero Enamorar El jefe Viva Con la verdad Nuevamente Que me choco Me pasa Por andar Así A lo loco Me fumo Que le meto Toco Pero porque quiero Tu corazón No toco Y la vida Que me enamoré Nuevamente Empezar Que de mi vida Electamente Yo solo creo Que me escucha Nadie te escucha Te da loco Desde el primero Yo no sé Mi amor Quedó Buscándote Si te gano Pierdo Libertad Yo no sé Mi amor Quedó Besándote Si yo no me quiero Enamorar Estás escuchando A Dado DJ Los cuatro Tú sabes Pero esta vez Con los barrazos Tranquila Que nos colamos En tu casa Ese hombre No quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo Ese hombre Solo vino a ocupar El enorme vacío Que ella en su amor dejó Cometí mil errores Les pide tantas cosas Pero ella sabía Que yo no podía vivir Sin su amor Tienes que olvidarla Aunque te haga daño Tal vez a su lado Podrá ser feliz Compréndelo Sé muy bien Lo que siente Pero voy a decirte Lo que ella me habló Cuéntale que soy muy fiel Que fueron muchos años De soledad Que ella nunca podría Volver con él Compensela No lo puedo hacer Compensela Dile que así es mejor Que al fin ahora Hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo Y me demuestra Se que él le mintió Se que él le mintió Yo tengo amor jefe Mira Pero yo siento sola Que comparte la muchacha Dejo el marido Y el amigo La metida en la hacha No se confiesa Con franqueza Pero ahorita te aseguro Que se escuchan Un amor yo conmigo No que nada bueno Y más cuando está cerca De llover De los huevos Yo él me quito Porque ya está clarito Si no me lo vamos Por nada Porque no Cuéntale Que estoy muy fiel Que fueron muchos años De soledad Que ella nunca podría Volver con él Compensela No lo puedo hacer Compensela Dile que así es mejor Que al fin ahora Hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo Y me demuestra Amor Se que él le mintió Porque hablas así Se que él le mintió Mira Ese hombre No quiso hacerte daño No le guardes rencón Compréndelo No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Ese hombre soy yo Ey, mira Yo lo que quiero es un número Telefónico para por WhatsApp Solamente quiero eso Para que viene por ahí Para que tú te cargas Para irnos por acá Ay, te querés, babita Yo lo que quiero es un número Telefónico para por WhatsApp ¿Para qué me di ahí eso? Para que viene por ahí Para que yo me voy por acá Dame Dame No me quiero que no me voy por acá Dame Yo te quiero que no puedo estar Dame No mandarnos mensajes con Dame De que nos acertes tu papá Dale Seamos prácticos No soy de gogo Tampoco me práctico Yo soy sencillo Jamás De que no me voy por acá Sí, 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 sí Dale Me quiero que no me voy por acá Yo no quiero su número Dale, ponelo para por WhatsApp Dame cualquier número Para que viene por ahí Eso es la fin que quiero Pa' venir por allá Comunícame contigo Javi, vamos Yo te quiero su número telefónico para no pasar, para que me digas que falle, para yo decir que llora Dame tu número de España, de Italia, de Italia, de Francia, de Cuba, de Suecia, de Perú, de Cuba Yo solo quiero verte, comunicarme, expresarme, decirte lo que siento, ¿me entiendes? Pero conecta tú, inscríbeme, mira, soy yo que tú lo vengo haciendo Yo te quiero su número telefónico para no pasar, para que me diga por ahí, 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 para que me Y pienses que voy a pelear por él Y sueñes que voy a luchar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte y ya no lo quiero Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Mi mayor venganza será Será y al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me río Tú sabes lo que pasa cuando se coge lo que no es suyo Cuando se toca lo prohibido Tú sabes lo que pasa cuando te pasas de la raya Y te equivocas de un pedido La lengua se te cruza En todo lo que confunde Y el corazón no te reconoce Y el corazón no te reconoce Y cuando te das cuenta Que fallaste, cobalte y te escondes Mi mayor venganza será Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Mi mayor venganza será Será que al pasar de los años Tu descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Moribunda de amor Moribunda de amor Te engañas tú mismo Por cuál diré Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero invitar Que Dios te dé un castigo Me iré Pues así Lo has querido Amor de ti Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que lo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Que fuera libre si no vas a ser El hombre aquel que siempre lo quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Cuando se puede no se puede La cosa no se fuerza, ¿me entiendes? Cuando no se puede no se puede No sé si tú me cantas y me comprendes Ay, cuando son novios felices Tienen matrimonio, todo es un fracaso A veces no se puede ser lo que queremos ser Amigas Pues mira tú Explícale la lisa No te ríes como juegas tú Con la esperanza que lo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Que fuera libre si no vas a ser El hombre aquel que siempre lo quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Explícale Como tu mujer Ay, a las señales hay que hacerle caso Y respeto a paso, muchacha Ay, sí, así Actuando como si no te interesa Pensando si no es así, así Actuando como si no te interesa Eso Pensando sin cabeza Saca el pantito Para que lo ose 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 Pensando sin cabeza Oye Cuando tú piensas que esto acaba Es cuando tú piensas que sale Vamos arriba tu puto Pensando sin cabeza Veo mi paz que se desprende por doquier Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Y me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Le hace falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Lo que me alejan Mami, mira Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Lo que me alejan Mami, mira Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que cuando yo me cierro digo cosas que no tengo que decir Pero con mis palabras y mi comportamiento yo no creo que me tengas que medir Que yo te amo No te lo tengo que decir Que yo te quiero No te lo tengo que decir Que eres mi vida y que sin tu amor me muero No te lo tengo que decir Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir viviendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Pues ya no más mentiras Si me muero me beso Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Le hace falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Sin ti Yo quiero Ay, 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 ay Explícale todo Odiado el amor Con otra persona Quiero el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se va Y el alma perdona Tanta soledad Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Si vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y si fuera en un sueño Quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que mi amor Que aprendí yo no sé Y es entonces que empiezo a sentir el amor Cuando acaba el placer Si te olvidaré sobre mi beso Y vivo recordando Vivo recordando Vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que me estoy amando No puede ser de otra forma Y cuando llegue el deseo Es tu nombre que llamo Es tu nombre que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti aquí llamo A ti aquí llamo Es que tú a ti quiero Y tú quiero que entiendas Que no existe otra Y que a mí me comprenda Le dije a mi con Aunque no se arrependa Pero que no me lo aprenda En la noche me imagino Ya me sienta en la cara Y tengo un peso que tengo aquí en mi mente Yo no lo puedo soportar No lo puedo imaginar Y me despienzo en la parte más caliente Y contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Si vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y si fuera en tu sueño Quisiera también ver el tiempo correr Ya sé que mi amor Que aprendí yo no sé Y es entonces que empiezo a sentir el amor Cuando acaba el placer Yo vivo el tiempo de mi piel Soy vivo recordando Yo vivo, vivo Yo vivo recordando Y cuando me dicen que yo siento Que te estoy amando Yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo Tú no me al que llamo Yo te llamo Yo te llamo Ahí no me llamo Puede que no seas tú Pero es a ti al que llamo Yo no sé Qué será de ti Pero para que me entiendas Así me gusta hacerlo Mira No puedo dejarte Quererte No puedo Besarte No puedo Amarte No puedo No puedo Dejarte Quererte Agua Besarte Amarte ¿Cómo es que quieres? Para que baile tu vida No puedo No puedo No dejes de amarte Mira que me explico Que me pregunto y nada Navidad de más No puedo No dejes de amarte Lo que tengo yo ¿Eh? Me lo gané yo Soy el que cayó Yo sé Y se levantó Vamos Lo que tengo yo Me lo gané yo Soy el que cayó Y se levantó Lo que tengo yo Yo mismo Soy el que cayó Y se levantó Yo estaría trabajando Durísimo Muchos años Para que ahora vengas Con tu mala cara Acercame el paño ¿Qué es lo que hay? Te voy a dar un consejo Para que llegue el saldeo Seguro Date un tío Y muére el ego No te cojas lo que andas Lo que me trajo de la cancha Lo que hice Para que no te de la calambrina Estos son los cuatro Y con la charada ¡A ti! Que son dos sueños bellazos No hablan más papelazos Haz con metal de chingos Lo que tengo yo Ya pa' ti lo siento Lo que tengo yo Lo que tengo yo Te voy a querer Soy el que cayó Y se levantó Repítelo otra vez Te voy a dar un tío Lo que tengo yo Te quiero andar Dado DJ